Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mire, qué gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo me les ha ido? ¿Ya han tenido tiempo de ver algún tipo de material? ¿Del que hemos compartido? ¿Me cuento? Sí, yo he estado leyendo, siempre leo las diapositivas. ¿Cómo no? A ver, cuando no me queda algo muy claro, yo me apoyo en las diapositivas para poder entender mejor el tema. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, ¿y tenemos alguna inquietud? ¿Tenemos algún comentario? ¿Algún aporte? Cuéntenme. Vamos muy rápido, vamos a buen paso. ¿Cómo perciben? Cuéntenme. Vamos a hablar de manera contra la posición de la institución, va a ver, porque nosotros también vamos a tener más. Perdón que yo me meten aquí, pero fíjese que yo tenía la inquietud de saber si vamos a tener acceso a la plataforma para hacer las evaluaciones. Me imagino que más adelante. No, fíjese que en este módulo no tenemos plataforma. Yo le voy a, al finalizar cada unidad, yo le voy a compartir un enlace para que ustedes puedan desarrollar la evaluación. Eso es como una, como, sí, como una evaluación corta que van a tener al final de cada unidad. Eso estamos hablando cada cuatro sesiones. Sería el día de mañana, la primera. Y, por ejemplo, ahora vamos a tener una evaluación que va a ser parejas. Eso también abona en su calificación y, obviamente, ustedes van a tener la retroalimentación correspondiente. Ok. Bueno, muchas gracias por la inquietud, es muy válida. Gracias. Bueno, muy bien, Dora Elizabeth, ¿cómo me le ha ido? Cuéntenos. Pues muy bien. Muy bien. Todo bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos, tenemos bastante material que cubrir. Mire, me alegra, se están incorporando ya los compañeros, todos muy bienvenidos. Y este día habíamos dicho, estuvimos hablando de los objetivos SMART. Ahora vamos a ir avanzando porque vamos a empezar el camino de ir estructurando, ¿verdad? Lo que es la capacitación, que es al final, pues, nuestro objetivo principal. Estamos entonces, este día, estamos acá, este día, seguimos en el tema. Este día, miércoles 8 de noviembre, seguimos avanzando con los diseños de programas de capacitación efectiva. Y ahora vamos a cubrir el tema de, vamos a iniciar, porque esto es bien amplio, los elementos de un plan de capacitación. Si ustedes notan, aquí ya vamos de una manera diferente. Hemos estado hablando de capacitación, ¿verdad? Pero ahora sí ya vamos a entrar a lo que es el plan de capacitación. Porque, como dijimos al inicio, se trata de un proceso sistemático. No es únicamente un evento aislado, ¿verdad? Tiene un por qué, un para qué, y tiene diferentes pasos que debemos seguir para que logremos los objetivos, pues, que nos hemos planteado al inicio. Entonces, iniciamos acá. Es un plan de capacitación. Aquí ya estamos hablando de un documento estructurado. Este documento, cuando lo tenemos elaborado, es el que nos va a permitir persuadir al empleador, al gerente, al jefe, la persona que está a cargo. Lo que hemos mencionado acá, ayer, el día antes de ayer, que a veces es un poco complicado persuadir, ¿verdad?, a la persona que está a cargo. Pero tal vez es porque la forma en que presentamos la idea, ¿verdad?, o la propuesta, no está como completa. Entonces, vamos a ver acá que al elaborar un documento estructurado en donde incluimos todo, todos los elementos necesarios, pues, ahí usted puede ver el mapa completo, ¿verdad? Y, entonces, ahí usted puede medir y puede demostrar la importancia, ¿verdad?, de tomar, pues, estas decisiones. Entonces, decimos que es un documento estructurado. De manera que integra los contenidos y las dinámicas para enseñar una habilidad específica mediante un programa. Un programa no es un evento aislado. Volvemos al punto de algo estructurado. Y conjunto de materiales predeterminados, ¿verdad?, generalmente es, pues, para adquirir o para reforzar. De repente ya los colaboradores cuentan con las competencias, pero hay que reforzarlas. O de repente, pues, hay que generar, ¿verdad?, la adquisición de las competencias, que ya sean conocimientos o experiencias. Entonces, estamos hablando ahorita ya de un plan de capacitación. Y esto lleva a diferentes pasos. Vamos acá, entonces, y vemos, ayer también hablábamos de la diferencia entre los objetivos y las metas. Recordando un poco, las metas son el lugar, el estado para la empresa donde queremos llegar. Y los objetivos son los diferentes pasos que nos van a permitir llegar a esa meta, ¿verdad? Es el, decíamos, las metas son el puerto a donde queremos llegar. Y los objetivos SMART, para el caso, son la brújula que nos guían el camino hacia donde vamos a llegar. Entonces, el objetivo principal, de una manera bien general acá, estamos hablando de apoyar a los empleados a que alcancen los resultados esperados. Es decir, los objetivos estratégicos, ¿verdad?, del área en la que se desempeña, cada uno en su rol. Y para esto lo haremos para lograr las metas que pueden ser el incremento de la productividad, ¿verdad?, que eso implica menos errores y optimizando, pues, los recursos, ¿verdad?, con los que contamos, sobre todo el recurso tiempo. Es el único recurso que no es renovable. Usted pierde dinero, pierde equipo, pierde productos, no es que no sea importante, pero usted puede, con una estrategia, pues, ver de qué manera usted logra recuperarlo. Pero usted pierde tiempo y no lo recupera. El tiempo es el único recurso que no es renovable y es de los más valiosos, ¿verdad?, con los que contamos. Luego, otra meta, pues, ¿verdad?, profesional, lograr tener profesionales altamente calificados que se convierten en una ventaja competitiva para nuestra empresa. La oportunidad de crecimiento para los trabajadores. Aquí estamos hablando de la oportunidad de crecimiento dentro de la misma empresa. Lo que hemos mencionado antes, disminuir la tasa de rotación, ¿verdad?, que al final se vuelve un costo. Para la empresa, fomentar la retención de talentos. Y aquí esto viene en dos vías. Por una parte, disminuimos, la ventaja para la empresa, pues, disminuir la tasa de rotación, ¿verdad? Y, por otra parte, también, que cuando un personal nuestro es reconocido y es apoyado, aumentamos el compromiso y la finalización a la compañía. Tenemos en promedio que es un 76% del personal que se va de las empresas al no sentirse ni reconocido, ¿verdad?, ni apoyado. Entonces, estamos hablando de más del 50%. Y, a veces, decimos, pero es que a veces son colaboradores que solo nos hacen perder el tiempo porque invertimos tiempo en la inducción, en que empiecen a aprender. Sí, pero también está la otra parte que debemos valorar. Y es el hecho de que cuando un empleado se siente que en esta empresa voy a crecer, hay oportunidades verdaderas. Si la empresa tiene planes de carrera, la empresa cuenta con programas que me permitan a mí crecer, ¿verdad? Entonces, que me apoyen en mi desarrollo, no estoy pensando en irme, estoy pensando en cómo quedarme, ¿verdad? Entonces, ahí la diferencia. Pues, obtenemos también una mejor respuesta ante las crisis. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros habituando a los colaboradores a que tengan un programa de capacitación, ¿verdad? Un plan de capacitación, entonces estamos generando una cultura de aprendizaje, ¿verdad? Se convierte en una mejora continua, ¿verdad? Entonces, todo es acá ganar, ganar, ¿verdad? Gana la empresa, pero también el colaborador. Estamos entonces con, estábamos viendo los objetivos del plan de capacitación, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los elementos del plan de capacitación? Primero, establecer los objetivos. Así como lo vimos ayer, los objetivos SMART, ¿verdad? Luego estamos con otro elemento importante que es la logística en sí. Los tiempos, los formatos, los programas, el cronograma que es el que vamos a elaborar y luego a ajustarnos a él para poder cumplir en tiempo, ¿verdad? Todo lo programado, ¿verdad? Definir quién será el personal a cargo. El presupuesto, ¿verdad? Que esto va a depender de acuerdo al método de capacitación que hayamos seleccionado. Y luego definir la temática de contenidos. Estos son los elementos de manera general. ¿Verdad? Pero vamos a ir viendo paso a paso cómo los vamos integrando al momento de preparar nuestro plan de capacitación. Bueno, vamos entonces con el paso número uno. Son varios pasos. Este día vamos a cubrir el paso número uno. Porque son varios elementos dentro del paso número uno. ¿Con qué iniciamos? Con hacer un diagnóstico de necesidades. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros identificar, por una parte, si la capacitación es la solución o no lo es. Porque para todas las situaciones no necesariamente es la capacitación la solución. Pero en el camino, a medida que vayamos desarrollando el proceso, vamos a ir identificando estas situaciones para ir tomando las mejores decisiones. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se requiere en las temporadas especiales? ¿Qué es lo que se requiere durante esta pandemia que inicia, por ejemplo, cuando inició en su momento, en 2020? ¿Qué es lo que se requiere para la empresa? Ahora, definir los objetivos de la capacitación tiene que ser cuáles son los resultados comerciales esperados. Es decir, el resultado debe corresponder a los objetivos empresariales. Esa es la visión que debemos mantener, ¿verdad? Al momento de iniciar el diagnóstico de las necesidades. Entonces, vamos a identificar, a determinar el resultado que deseamos obtener. Una vez nosotros hemos definido qué resultado deseamos, qué resultado requiere la empresa, entonces vamos nosotros a identificar cuáles son las competencias que necesitamos que nuestros colaboradores tengan para poder llegar al punto donde nos hemos propuesto llegar. Ojo, aquí no estamos hablando todavía de cuáles son las competencias que nuestros colaboradores tienen. Aquí no se trata de con qué cuento. Aquí se trata de qué necesito. ¿Qué competencias necesito que mis colaboradores tengan para poder lograr el objetivo que la empresa me está pidiendo? ¿Verdad? Ahora, qué habilidades o competencias necesitan nuestro personal, ¿verdad? Esta identificación de estas competencias puede ser a través de entrevistas, a través de grupos focales, a través de encuestas, ¿verdad? Porque al final del proceso vamos a vincular cada competencia con cada uno de los objetivos que estamos requiriendo, ¿verdad? Que vamos a cumplir. Entonces, paso número uno, definir a dónde quiero llegar, hacia dónde voy a llevar a la empresa, al departamento, a este grupo de colaboradores, a este equipo en particular, a estos administradores de este proyecto en particular, a dónde quiero llevarlos. Paso número dos, ¿qué competencias necesito que el personal, que estas personas a quienes les voy a encomendar este proyecto, ¿verdad? Entonces, tengan, eso es lo primero, ¿hacia dónde quiero llegar y qué competencias necesito? Una vez tenemos definido esto, bueno, antes de pasar al siguiente paso, aquí les tengo unos ejemplos, ¿verdad? De competencias que son de diferentes subáreas, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, puede ser que nosotros, dependiendo de la meta que tengamos, ¿verdad? Los objetivos que tengamos, necesitemos competencias técnicas que son como bien específicas. Pueden ser habilidades culinarias, de repente, si la empresa, pues, está en la industria de la comida, ¿verdad? Pueden ser mantenimiento de equipos, podría ser conocimiento de normas y regulaciones, podría ser conocimientos específicos de Excel, de inglés, del embudo de ventas. Ahí depende de a quiénes nosotros necesitamos, pues, desarrollar, ¿verdad? En ese sentido. O pueden ser competencias sociales. De repente, puede ser que la empresa se dedique en este rubro y entonces necesitamos que nuestros colaboradores tengan competencias sociales como comunicación, empatía, autocontrol, orientación al servicio, trabajo en equipo, de repente, ¿verdad? Respeto, compromiso. Entonces, competencias personales, ¿verdad? Toma de decisiones, orientación al logro, curiosidad, dependiendo de qué es lo que hemos identificado que necesitamos. O de repente, pueden ser competencias gerenciales. Estamos nosotros tratando de hacer crecer a un grupo de personas, de colaboradores, para poderlos promover en un futuro. Entonces, estamos tratando de desarrollar en ellos competencias generales como liderazgo, planificación, organización, comunicación efectiva, entre otros. Ahora, si nosotros identificamos, veamos acá, por ejemplo, tenemos trabajo en equipo. Trabajo en equipo no es una competencia exclusiva de las competencias sociales, ¿verdad? Entonces, si tenemos una competencia que se repite en las diferentes categorías o en un par o en tres o en más de tres categorías, esa es una competencia transversal, ¿verdad? Ahí hablamos de competencias transversales. Ya no son competencias específicas, sino que son competencias que están presentes en las diferentes subcategorías, ¿verdad? Son las transversales y, por lo general, estas estamos hablando que aquí también podemos encontrar lo que son las habilidades blandas, habilidades diferentes de competencias, pero estamos hablando de que también vienen como un eje transversal y que también, pues, son importantes, ¿verdad? Identificar y, pues, las necesitamos para cumplir las metas que necesitamos cumplir en las empresas. Ahora bien, tenemos aquí solamente algunas para poder nosotros tener una mejor idea. Ahora bien, seguimos. Ya identificamos hacia dónde queremos llegar, los objetivos que vamos a cumplir. Ya identificamos qué competencias necesito en mi personal para poder cumplir esos objetivos. Ahora que ya identificamos eso, vamos a analizar esas competencias y vamos a definir si estas competencias pueden ser adquiridas, ¿verdad? Entonces, la capacitación es la respuesta. Pero, por ejemplo, tengo acá una situación, mire, tenemos una función de desarrollo empresarial que puede requerir que, pues, para el caso, ¿verdad? El personal sea extrovertido. Inicie conversaciones con desconocidos. Por ejemplo, personal que tiene asignadas ventas por token, ¿verdad? Que no tiene una cartera de clientes que hace la llamada o hace la visita y tiene que romper el hielo en la primera interacción y vender. Entonces, en lugar de intentar entrenar a un personal que es introvertido para convertirlo en extrovertido, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad? En ese caso, sí, si encontramos una competencia que definitivamente no es, no puede ser desarrollada en el escenario que estamos nosotros, pues, desarrollando, ¿verdad? Entonces, no es la capacitación el camino. Entonces, es importante que analicemos si estas competencias pueden ser adquiridas, reforzadas o no, ¿verdad? En el caso de que sí lo sea, continuamos con nuestro plan de capacitación. Vaya, recapitulando antes de continuar acá. Primero, identificamos los objetivos, ¿verdad? Los objetivos que nos llevan a las metas que necesitamos cumplir. Segundo, identificamos qué competencias necesito que mi personal tenga para poder cumplir con los objetivos y llegar a estas metas. Tercero, analizo y veo, determino si estas competencias pueden ser adquiridas y reforzadas, ¿verdad? Para seguir estructurando el plan de capacitación. Ahora bien, evaluar las competencias existentes del personal. Vamos a dejar por aquí el análisis del grupo de competencias que hemos identificado que necesitamos y ahora nos movemos, ahora sí, a identificar cuáles competencias sí tiene mi personal, ¿verdad? Para poder identificarlas, tenemos diferentes métodos, diferentes técnicas y vamos a mencionar acá un par y luego nos vamos a concentrar en una que es como la más completa, ¿verdad? Estamos acá, mire, podemos tener evaluaciones de desempeño, podemos tener métodos de observación, podemos implementar cuestionarios para identificar, pues, ¿verdad?, con qué competencias encuentra nuestro personal. La evaluación de desempeño puede ser una evaluación que puede llevar una parte teórica, una parte práctica. De repente, si, bueno, la parte teórica puede incluir el conocimiento de los productos y servicios que el personal, pues, que la empresa tiene como rubro principal, ¿verdad? Y la parte práctica, pues, ya puede ser hacer ejercicios que son tareas específicas que nosotros necesitamos que el personal esté desarrollando la mayor parte del tiempo y que son las que representan mayor productividad, ¿verdad? Entonces, hacemos la combinación y hacemos la prueba, la evaluación de desempeño. Ahora bien, la evaluación de desempeño solo nos va a permitir, y esto es muy importante, solo nos va a permitir que el colaborador demuestre su desempeño individual, que tanto conoce, ¿verdad?, teóricamente, y que tanto desarrolla las actividades laborales que nosotros hayamos decidido, que queremos medir, ¿verdad?, pero él de manera individual. Esa es como la limitante de la evaluación de desempeño. Ahora, para el proceso de observación necesitamos elaborar un checklist, ¿verdad?, una lista de verificación que es donde, además de estar observando, necesitamos establecer qué vamos a observar, qué esperamos encontrar a través del proceso de observación, y ahí ya nosotros vamos midiendo, ¿verdad? Y los cuestionarios, pues, que vienen siendo como una parte de la evaluación del desempeño que mencionaba hace un momento, ¿verdad?, que puede ser como una prueba teórica de repente, ¿verdad? Entonces, hacemos de esa manera, pues, para medir el conocimiento. Ahora bien, estamos con una forma más completa, que es una forma integral, y aquí nos vamos con las evaluaciones 360 grados, ¿verdad? Esta también la conocemos como evaluaciones multisensoriales, son métodos de evaluación del desempeño en el que se recopila retroalimentación de diferentes fuentes, ustedes lo saben. Aquí incluimos supervisores, colegas, es decir, de igual a igual, subordinados, y también va incluida una autoevaluación, esto para obtener una retroalimentación completa, 360 grados. Tenemos información, insumos de varias fuentes, y eso hace que el proceso sea bastante enriquecedor y tiene sus ventajas, ¿verdad? Ya la vamos a ver, vamos a ver, vamos a regresar un momentito a la aula principal, porque quisiera que me compartieran si ustedes, para hacer el diagnóstico de necesidades, utilizan la evaluación 360, ¿les parece cuál es su percepción al respecto? Si utilizan alguna otra, y luego vamos a ver un videíto corto respecto a la evaluación 360, y luego continuamos acá. No sé si alguien nos quisiera compartir respecto a la forma en que ustedes hacen la identificación de necesidades. Buenas noches. Buenas noches. Casi siempre, pues, en las empresas donde yo he estado, se hace por medio de la evaluación de desempeño. Muy bien. Es el método que más he visto que se ocupa, ¿verdad? Sí. O también hay un método que se llama uno a uno, que es donde cada persona lo van, va un jefe con un subalterno, ¿verdad? Sí. Y va viendo, y ahí, pues, va haciendo la observación de una sola vez, para ver si hay algo que mejorar en ese subalterno, o si tiene fortalezas que pueden servir a la empresa. Cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias. La 360, ¿no la implementan ustedes? Solamente en un lugar donde sube, sí. Sí la implementaba. Completamente. Sí. ¿Y cuál es su opinión? Es decir, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál de las tres que usted ha mencionado le parece que es, que tiene más ventajas o que es más efectiva? Pues, realmente, sabiéndola aplicar bien, la 360. ¿Por qué digo sabiéndola aplicar bien? Sí. Porque muchas veces, y no me va a dejar mentir, en algunos lugares hay favoritismo, ¿verdad? Entonces, allí la 360 no funciona como que siempre, ¿verdad? Porque no se aplica equitativamente. Pero para el juicio es, es de las mejores. Es la más completa, ¿verdad? Es integral. A abarcar todo. Sí. Le agradezco mucho, pues, sus aportes. No sé si alguien más quisiera comentarnos, por favor. Ana María, ¿será que nos comparte? Fíjese que nosotros ahí sí, no le voy a poder, o sea, sí he escuchado, pero en el caso de nosotros, fíjese que, pues, en ese lado estamos fallando, ¿verdad? Porque no se ha implementado la evaluación de desempeño. Ya hemos intentado por varias ocasiones, ¿verdad? Pero para eso se necesita la disposición y colaboración de los jefes, ¿verdad? Para poderlo llevar a cabo junto a los colaboradores. Sucede que nosotros la enviamos, ¿verdad? Yo la envío, la gestiono, pero se queda en el correo. Y yo estoy recordándole, recordándole, y no hemos podido lograr que se... Todavía no. Bueno, bueno, esperemos que sí lo podamos hacer pronto, ¿verdad? Sí, así es. No sé si hay... Muchas gracias. No sé si alguien más nos quisiera compartir, ¿verdad? Y luego, pues, pasamos al video que les mencionaba. Veamos. Fátima Elizabeth, ¿será que nos comparte? Bueno, vamos entonces, vamos a continuar. Estamos acá, vamos a ver un poquito acá, solo déjenme activar el audio para que ustedes puedan escuchar acá. Muy bien, vamos entonces. Es un videíto corto de un par de minutitos, ¿verdad? Y pues veamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo afecta positivamente? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Sí, sí. Sí, perdón. En el video. Sí, sí. Sí, sí. Actualmente, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, muchas gracias. Sí. 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 Y usted tiene razón. No, no. 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 se tiene la evaluación del resto del personal que mencionamos hace un momento. Entonces esto se vuelve una situación bastante integral y tenemos acá, ¿verdad? Estamos de esta manera. Ahora bien, tenemos dos pasos grandes que sí debemos seguir para que no nos perdamos entre tanta información, ¿verdad? Cuando aplicamos o implementamos las evaluaciones 360 es primero diseñar un formato estructurado para la evaluación porque las respuestas, los datos libres, ¿verdad? Si solamente hacemos preguntas abiertas, no vamos a tener, de repente no vamos a tener cómo poder obtener los puntajes porque todas son respuestas abiertas y tenemos una diversidad de opiniones. Entonces vamos a estructurar el formato de manera que podamos nosotros identificar no solamente las áreas, los aspectos específicos, sino también los puntajes que le vamos a asignar para que al final nosotros podamos ver hacia dónde tienden las respuestas, ¿verdad? Para poder obtener, interpretar los resultados que necesitamos. Luego, determinar un conjunto de preguntas con las que se pueda centrar en los aspectos específicos. Y aquí este es solamente un ejemplo, ¿verdad? Aspectos como, por ejemplo, liderazgo. Hacemos un bloque de preguntas de liderazgo. Habilidades interpersonales. Hacemos un bloque de preguntas solo de habilidades interpersonales. Y aquí entra la importancia de haber identificado las competencias, ¿verdad? Teníamos allá las competencias que requerimos. Ahorita estamos evaluando las competencias con las que contamos en nuestro personal, ¿verdad? Para luego pasar a la siguiente etapa. Entonces, este es un ejemplo únicamente. Un ejemplo. Pueden ser diferentes. Aquí hemos puesto, por ejemplo, en el módulo 1. Este solamente es un ejemplo. Pueden ser más preguntas, ¿verdad? Aquí solamente estamos tomando, que son cuatro, solamente para ilustrar. En el módulo 1 puede ser autoconciencia. O podría ser liderazgo. O podría ser compromiso, ¿verdad? El área que nos interesa a nosotros evaluar. Y luego aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Los diferentes grupos, ¿verdad? Que nos están apoyando con el tema de la evaluación. Y tenemos acá aspectos muy particulares, ¿verdad? Emociones y comportamientos bajo control, incluso en situaciones de mucha presión. Para trabajar bajo presión, comportamiento ético, ¿verdad? Profesionalismo. Y le damos un puntillo aquí arriba. Decimos cero, que sería el mínimo, cien, que sería el máximo. Aquí se ha seleccionado la escala del 1 al 100. Puede ser una escala del 1 al 10. Puede ser una escala del 1 al 5. ¿Verdad? Ahí dependiendo, pues, de cómo a ustedes, a cada uno de ustedes, pues, se le puede facilitar más, ¿verdad? Poder establecer también cuál va a ser. El estándar esperado. Porque si, por ejemplo, yo digo del 0 al 100, pero yo también tengo que definir como persona encargada de implementar esta evaluación, si el mínimo esperado es un 70 o es un 75. O de repente yo para esto yo necesito un 85. Pero entonces la mayor parte de personal va a tener que ser sometido a una capacitación, incorporado a una capacitación. Sí, pero si yo pongo 70, me quedo corta con el nivel de competencia que necesito para llegar a aquella meta que me he propuesto para cumplir esos objetivos. Entonces, esa determinación ya son aspectos bien particulares dependiendo de la situación de cada una de las empresas, ¿verdad? Como decíamos hace un par de días, los objetivos específicos se apegan y son muy particulares porque se apegan a la realidad de la empresa, a la necesidad de la empresa. Eso solamente es como ilustrando, pues, un ejemplo. Ya vamos a trabajar y ese es el ejercicio que vamos a hacer en grupos para elaborar, pues, una evaluación 360 grados, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Mencionábamos hace un momento que tenemos las ventajas y es tener una perspectiva completa, una de ellas. Proporciona una visión más completa del desempeño del individuo, ¿verdad? Y recopila opiniones de múltiples fuentes, lo que puede ayudar a identificar fortalezas y áreas de mejora de manera más precisa. También estamos aquí hablando de que una ventaja es el desarrollo personal, ya que ayuda a los empleados a comprender mejor sus habilidades y también sus oportunidades de mejora, lo que puede ser valioso para su desarrollo profesional, ¿verdad? Con esto estamos brindando información específica para enfocarse en áreas y en oportunidades de mejora. Toda capacitación es una oportunidad de mejora. Tenemos un feedback objetivo. Aquí voy a retomar lo que la compañera decía hace un momento. Para poder lograr una retroalimentación objetiva, las personas a cargo de implementar estas evaluaciones tienen que saber implementarlas. No es solamente, les voy a compartir por correo electrónico un enlace, lo abren y por favor contestan evaluando a Marina. Hablábamos de Marina hace un par de días. No, hay que llevar el proceso, ¿verdad? Hay que saber por qué razón. En primer lugar, tenemos que seleccionar quién va a evaluar a la persona que va a ser evaluada. ¿Por qué razón? Porque no podemos solicitarle a alguien que evalúe a un compañero con el cual no tiene interacción laboral o al cual no conoce. Personal que es de nuevo ingreso, su retroalimentación, sus insumos no van a ser tan objetivos como lo requerimos porque no ha tenido mayor interacción. Entonces, se va a basar en lo que tal vez le han comentado de esta persona. Entonces, su respuesta va a ser subjetivas. Tenemos que delimitar. Tendría que ser un tiempo ideal de interacción por lo menos durante cuatro meses. ¿Por qué cuatro meses? Porque cuatro meses ya se han pasado diferentes situaciones. La persona ya pasó la etapa de la observación específica, ¿verdad? Y ya el vínculo laboral se vuelve un poco más relajado, más automatizado, por decirlo de esta manera. Entonces, ya usted puede valorar y apreciar el comportamiento y el desempeño de la otra persona en situaciones más reales. Entonces, usted necesita por lo menos unos cuatro meses para poder incorporar, para que pueda evaluar a la persona que necesitamos evaluar, para poder lograr esa objetividad que estamos buscando. Ahora, el crecimiento de equipo, porque promueve el trabajo en equipo y la colaboración, ya que los miembros del equipo, que son los que están evaluando, deben comunicarse y proporcionar retroalimentación entre sí. Y luego, se genera motivación y compromiso. ¿Por qué razón? Porque yo me siento parte de esta actividad. No es una evaluación que viene únicamente en sentido vertical descendente, ¿verdad? De mi jefe hacia esta persona. No, yo también tengo insumos que aportar, ¿verdad? Entonces, yo me siento parte de esto puede aumentar la motivación y el compromiso de los empleados, ya que se sienten escuchados y valorados al participar en el proceso de la evaluación. Ahora, tenemos también desventajas, como decíamos hace un momento. El tiempo y los recursos es uno, ¿verdad? Porque eso requiere tiempo, recursos significativos para administrar y para analizar la cantidad de respuestas y para poder categorizar, ¿verdad? Y tener la lectura al final, la interpretación, pues, que se necesita. Luego, podrían haber conflictos potenciales. Puede darse lugar a conflictos interpersonales o puede ser resentimientos. Esto implica que se pueda convertir en algo, pues, subjetivo, ¿verdad? Si los empleados perciben que la retroalimentación es injusta o se desgaza. Volvemos al punto de la importancia de que esto sea implementado, que la persona que lo vaya a implementar haya recibido una capacitación para poder implementar este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Que esta persona también o este grupo de personas también haya logrado construir dentro de la empresa credibilidad. Porque para usted ser líder necesita haber construido credibilidad. Usted no puede exigir algo que usted no da. Entonces, si usted no es objetivo, usted no puede exigir que el resto del personal sea objetivo. Entonces, usted necesita construir su credibilidad. Al finalizar la sesión, con gusto, le voy a compartir un material que ahora está seleccionando para ustedes, que es acerca de liderazgo, para que en algún espacio que tengan tal vez le dan ahí una miradita y espero, pues, que sea de utilidad para ustedes. Cerrando el paréntesis. Entonces, estamos también aquí con la desventaja de que podría volverse un conflicto, ¿verdad? Al percibir tal vez de parte de algunos empleados que no está siendo totalmente objetivo, ¿verdad? El sesgo de la retroalimentación, ¿verdad? Aún con múltiples fuentes, ¿verdad? Las evaluaciones 360 grados pueden verse afectados por estos sesgos que estábamos mencionando. Conflicto de interés. De repente, yo quiero quedar bien con esta persona. Entonces, yo voy a ver cómo le pongo todas las puntuaciones, ¿verdad? Entonces, es importante explicar antes de implementar estas evaluaciones. Y, pues, recordar, ¿verdad? Son anónimas. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿verdad? Es un aporte que se hace. Y luego, la falta de entrenamiento que mencionamos. La dificultad, pues, en la comparación. La comparación de resultados a lo largo del tiempo. O entre empleados puede ser complicada, ¿verdad? Pues, por la diversidad de criterios. Y la posible falta de confidencialidad. A pesar de que es anónima siempre, ¿verdad? Surgen algún comentario que pusiste. Yo puse esto. No. Y, entonces, esto puede generar algún tipo, pues, de... Puede representar algún tipo de desventaja. Pero dentro de todas las desventajas, si ustedes ven, las desventajas pueden ser controlables, ¿verdad? Es decir, que las personas a cargo tengan credibilidad. Que las personas a cargo, pues, estén capacitadas para poderlo implementar. Que las personas a cargo tengan la competencia de poder brindar la retroalimentación de la mejor manera. ¿Verdad? Entonces, todo esto se suma. Vamos, entonces. Seguimos acá. Con nuestro camino, ¿verdad? Que llevábamos. Primero decíamos que era identificar los objetivos que necesitamos cumplir. Después de esto decíamos que era identificar las competencias que necesito que mis colaboradores tengan para poder llegar y cumplir estos objetivos. Punto número 3 o paso número 3 dentro de la identificación de... O el diagnóstico de necesidades es identificar si estas competencias pueden ser adquiridas o reforzadas. Para determinar si la capacitación es la respuesta. Después de esto, identificamos las competencias y la medida en que nuestros colaboradores tienen estas competencias. Ahora sí, vamos a hacer la comparación de las competencias con las que contamos, las competencias que necesitamos y cuál es la brecha, cuál es el abismo, cuál es la distancia que hay entre las que tengo y las que necesito. Ahí es donde vamos nosotros a identificar, ¿verdad? ¿Cuántos miembros del personal tendrá que atender la capacitación? Y aquí entra el estándar que hemos establecido, si es un 70%, si es un 75%. Quienes están debajo de ese porcentaje son los que entran. Ahora bien, de entre todas las competencias vamos a priorizar y vamos a decir, muy bien, con este grupo de personas vamos a trabajar en la capacitación y vamos a priorizar esta competencia. Vamos a priorizar qué es lo que necesito y qué es lo que me hace falta más dentro de mis colaboradores para poder enfocar mis esfuerzos en ese sentido, ¿verdad? Entonces estamos de esta manera. Tenemos así como el caminito trazado, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico de necesidades. Ahora vamos a hacer el ejercicio grupal. Antes de hacer el ejercicio grupal, quisiera mostrarles o quisiera que me comentaran, por favor, antes todo era en papel, ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, pero ustedes están jovencitos, yo les puedo decir antes, antes todo era en papel. Ahora todo es digital. Entonces, para hacer una evaluación 360 grados, nosotros nos podemos valer de la tecnología y podemos, con un correo Gmail, ¿verdad? Podemos nosotros entrar a los formularios, crear el formulario y nosotros ahí lo vamos estructurando, ¿verdad? Luego, únicamente compartimos el enlace, bajamos el libro de respuestas para que eso nos facilite todo lo que significa el proceso de recolección de datos, de respuestas y el análisis. Quisiera saber, por favor, qué tan familiarizados estamos, vámonos a palabra, qué tan familiarizados estamos con el tema del uso de los formularios en Google. ¿Verdad? Levántame la manita en si está familiarizado. Vamos a hacerlo de esta manera. No mucho. Muy bien. Vamos entonces, le voy a mostrar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, aquí tengo algo en el chat. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y con mucho gusto les voy a compartir el enlace en el grupo de WhatsApp. Con mucho gusto. Disculpe que no había leído su mensaje. Muchas gracias, Fátima, por responder acá. Vamos entonces, quisiera que viéramos, que vamos a compartir en este momento. Vámonos ahorita al internet. Me confirman si podemos ver, si podemos, ¿verdad? Y vamos a ver, tengo yo aquí abierto un correo. Me confirman si podemos ver el correo. ¿Sí estamos viendo el correo? Mira. Sí, muchas gracias. Muy bien. Usted tiene un correo, tiene que ser Gmail. Sí, tiene que ser un correo Gmail. Usted entra a su correo, normal, ¿verdad? Un correo X que usted tenga y se viene aquí, miren, este cuadrito donde dice aplicaciones de Google. Usted abre acá y se baja acá y encuentra formularios. Es el iconito color morado. ¿Sí lo podemos ver? Sí. Ok. Le damos un clic y esto nos va a direccionar el espacio donde podemos crear formularios. Solamente me, solo, disculpen la insistencia, pero quisiera que me confirmaran si sí podemos ver la parte de los formularios. Sí, licenciada. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos ya algunas plantillas que pudiéramos utilizar. Bueno, vamos a ir aquí una en blanco, miren. Abrimos una en blanco. Y aquí tenemos ya el formulario. Entonces, vamos a poner el título acá y vamos a colocar, miren, evaluación 360. Muy bien. Una vez yo coloco acá, arriba, ¿verdad? Ya me cambió aquí el tema, miren. Entonces, estoy en la sección donde podemos formular las preguntas. Luego, aquí vamos a poder visualizar las respuestas y aquí vamos a configurar el formulario de manera que sea como una evaluación. Evaluación 360. Y acá en la descripción voy a poner las indicaciones, ¿verdad? Para que las personas puedan leer la indicación y saber de qué es lo que se espera. Y entonces aquí podemos, buenos días, buen día, agradecemos, ¿verdad?, su colaboración o le solicitamos su colaboración con el completado de este formulario. Bueno, estamos evaluando al personal del departamento de mercadeo, por ejemplo, o del departamento de ventas o del departamento de cómics, ¿verdad? Y agradecemos que pueda, pues, contestar. No hay preguntas correctas, no hay preguntas incorrectas, ¿verdad? Simplemente es un formulario anónimo de otra manera. Y luego nosotros vamos a ir aquí formulando. Tenemos, miren. En esta barrita, usted toma, le da un clic y aquí usted va a tener la sección. La primera sección vamos a hacerla nosotros aquí con el apartado liderazgo. Y aquí va a ser la sección de liderazgo. Y luego nosotros nos venimos aquí y podemos tener varias opciones. Nos venimos y le damos, miren, cuadrícula, por ejemplo, de varias opciones, acá, miren. Y entonces tenemos o podemos tomar otra opción de las que tenemos acá. Puede ser un desplegable, por ejemplo, ¿verdad? O podría ser, de repente, una cuadrícula de casillas. Y entonces vamos acá y formulamos la primera pregunta, que es la que decíamos, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando del área de liderazgo, podría ser, por ejemplo, la persona demuestra respeto hacia sus subalternos. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Hacemos acá, ¿verdad? Y decimos, muestra respeto hacia sus subalternos. Y luego aquí nos vemos con poco, mucho, ¿verdad? O vamos con cinco puntos, cuatro puntos, tres puntos. Y de esa manera vamos avanzando. Ahora, vamos a hacer acá y podríamos duplicar esta pregunta y solamente cambiamos el interestado. O si ustedes prefieren, podemos añadir otra pregunta acá. Y de esta manera vamos avanzando en nuestro formulario, en nuestra evaluación. Cuando hemos terminado de elaborar todas las preguntas, nos venimos aquí a configuración para poder convertirlo en nuestro cuestionario. Y lo más importante es que al final usted tiene que liberar el formulario. Vamos a ver, usted registra acá, pero estamos hablando de... B resumen, vamos a ver, puntuaciones. No le vamos a dar puntuación, no le vamos a dar respuesta correcta, ¿verdad? No le vamos a dar aquí a las preguntas, pero necesitamos... Más tarde, después de la revisión, nos venimos acá y tenemos un lugar donde vamos a registrar las direcciones y los ajustes, ¿verdad? Entonces aquí vamos nosotros a configurar todas las... Vamos a habilitar o deshabilitar los aspectos que a nosotros nos interesan. Cuando nosotros hayamos terminado todo esto, nos venimos aquí a la vista previa, que es donde nos va a permitir ver cómo ha quedado nuestro formulario, ¿verdad? Y si ya estamos nosotros satisfechos de que lo tenemos completo, vamos a colocarnos en enviar. Y aquí en enviar, vamos a irnos hacia abajo aquí, en el enlace, y lo vamos a copiar. Este es el enlace, aquí copiándolo, este es el enlace que vamos a compartir para que las demás personas puedan abrirlo y poderlo, pues, desarrollar, ¿verdad? Luego ellos le dan enviar y nosotros nos vamos luego al libro. De esta manera, bueno, hemos visto en este momento una forma bien rápida de cómo utilizar aquí los formularios. Debido al tiempo, vamos a poder iniciar el día de mañana con el formulario, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso en el formulario y vamos a hacer el ejercicio, pues, que les mencionaba hace un momento, en el cual ustedes van a generar el formulario. Bueno, si alguno de ustedes está conectado utilizando un celular, está bien, perfecto, no hay ningún inconveniente. Les pido, por favor, si mañana pudiera ser posible que todos nos conectemos en una computadora, de ser posible. Si no es posible, conéctese con el celular. No le digo no se conecte. Por favor, venga, se conecta, ¿verdad? ¿Por qué con la computadora? Porque vamos a hacer el ejercicio que ustedes entren al formulario y ustedes van a crear una evaluación 360. Yo les voy a brindar los insumos, no los voy a tener ahí, pues, pensando qué poner o algo. Necesito que vayamos practicando para que tengamos como esa opción de poder utilizar, pues, la tecnología en ese sentido, que nos facilita, pues, los procesos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que hacer la pausa en este momento debido al tiempo, pero mañana vamos a iniciar con el tema de la evaluación 360 ya en un Google Form. Eso es lo que vamos a hacer. Mañana también yo les voy a compartir el enlace, que es la de una evaluación breve que vamos a tener de esta primera sección. Y eso va a ser al final. Ustedes lo van a poder desarrollar en un espacio de tiempo que ustedes tengan, ¿verdad? Y también les voy a compartir, pues, ya lo que viene, el material para la sección 2, que es con la que concluiríamos la parte de capacitación, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como estamos programados. Quisiera saber si tenemos algún comentario, algún aporte, alguna consulta respecto al material que hemos cubierto esta noche. Y, pues, les cedo la palabra, ustedes me indican. Bueno, muy bien. Entonces, voy a compartir, cuando cerremos la sesión, voy a compartir en el grupo de WhatsApp el material del que hemos hablado, ¿verdad? Y los espero el día de mañana. Como siempre, les agradezco su asistencia puntual y su participación, ¿verdad? En la videoconferencia. Los espero el día de mañana. Y mañana, pues, haremos la práctica que hemos mencionado. Muchas gracias. Consulta, licenciada. Perdón, perdón. Con gusto. Este, con respecto a esto que nos estuvo ahorita de último, bien interesante eso. La verdad, yo igual la desconocí. Pero mañana no podemos repasar y si hay alguna, ¿cree que nos puede mañana echar como la manita? Sí. Si lo vemos. Le agradezco, Ana María. Mañana, hoy por el tiempo, no pudimos detenernos más en los formularios. Mañana con eso iniciamos la clase. Y mañana sí vamos a hacer la práctica en grupo que les mencionaba de los formularios. Muchas gracias, oye. Gracias a ustedes. Y disculpe porque la interrumpí. No, para nada. Yo les agradezco a ustedes. Bueno, feliz noche. Bendición. Gracias a cada uno. Feliz noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.